Se está contiendo como es visto estar Querido amigo, Cristo te llama Tu corazón, tu corazón El Cristo, Él quiere tu alma Tu faz parte de la resurrección De la que me agarras siempre Desesperas por tu alma Tu corazón, tu corazón, tu corazón 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 Tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón Tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón Tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón ¡Gracias!